de la Liga MX, cuando reciba a un Pachuca que necesita mejorar en todos los sentidos. Mientras que León le hará los honores a Necaxa en el cierre de la fecha 4, la cancha del Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde se llevaría a cabo este duelo a partir de las 17 horas con el arbitraje de Víctor Reynoso, luego de que el semestre pasado fue un equipo muy irregular. Parece que la historia para este es muy diferente, ya que los universitarios que han rescatado 7 puntos se han visto fuertes, solo que habrá que ver cómo lucen ante un rival que los va a exigir. Mientras que los de la bella Airosa que suman 4 unidades han tenido un inicio más lento, motivado también por ausencias importantes, principalmente la de su goleador, el venezolano Salomón Rondón. En tanto que en el Estadio Nou Camp, el León está urgido de conseguir su primera victoria cuando reciba al Necaxa a partir de las 19.05 horas con Luis García como juez central. Esta podrá ser la última llamada para el técnico uruguayo Jorge Bava, quien sencillamente no ha hecho funcionar este equipo, y la muestra son dos puntos que suman en la campaña. Por su parte, los hidrocálidos tampoco han tenido el mejor inicio, con 3 puntos, pero sus sensaciones futbolísticas son mucho mejores en perspectiva del crecimiento. Por otro lado, el Chino Huerta habla del beso hacia la playera de Pumas. Estoy identificado con la institución y sus valores. Tras el gol que marcó contra Santos Laguna que le dio el empate a su equipo, César el Chino Huerta besó el escudo de los Pumas y explicó lo que ese gesto significó para él. El futbolista mexicano de 23 años, César el Chino Huerta, se ha convertido en el ídolo de la afición universitaria por su gran rendimiento en la cancha, y por algunos gestos que ha tenido hacia el club del que forma parte. Uno de ellos fue haber besado la camiseta de los Pumas en el partido contra Santos en la jornada 2 del presente torneo. Después de haber anotado el gol que le dio el empate a los Aureazules, Chino Huerta habló sobre el gesto que realizó en el encuentro contra los Laguneros. He pasado por varios clubes y la verdad que aquí en Pumas me he sentido muy identificado. Lo difícil es entrar a una institución, pero una vez que entras ya no quieres salir, aseguró el jugador. César el Chino Huerta festejando un gol de su equipo junto a Ángel Rico, el delantero universitario, también se refirió a la afición del club, de quien se ha convertido en uno de sus favoritos. Ese cariño que te muestra la gente de Pumas yo creo que te hace sentir identificado y querer estar aquí siempre. Respecto al mencionado gesto que hizo, declaró. Eso fue un gesto que me nació, siempre me dan sus muestras de cariño la afición en Torreón, en Ciudad Juárez, en el Olímpico. Entonces yo creo que fue un buen gesto besar el escudo. Nunca había besado una playera y es porque me siento identificado con la institución y sus valores. Recordemos que no ha sido la primera vez que César Huerta realiza un gesto de ese tipo con los Pumas. En un partido de vuelta de cuartos de final en Ciudad Universitaria contra Chivas, mostró una playera con la leyenda rehecho en CEU. Y así fue como también se ganó a la afición Aureazul. Eso causó impacto principalmente porque el equipo donde debutó como profesional Huerta fue con las Chivas, plantel del que no salió en los mejores términos. Ya por último, Pumas presenta a sus nuevos refuerzos para la apertura 2024. Luis Raúl González Pérez expresó su satisfacción con los nuevos refuerzos. Para Pumas es motivo de orgullo contar con la participación de estos cuatro jugadores. Vienen a integrarse a un plantel que está siendo competitivo y comparte también nuestros propios valores. Ignacio Putseto, uno de los fichajes más esperados, comentó sobre su llegada al club. Venir a Pumas para mí es un desafío muy grande en mi carrera. Me ha tocado jugar en Europa en varios clubes en Argentina, pero llego a un club muy grande de México y el objetivo principal es pelear arriba y tratar de lograr un campeonato. Voy a tratar de dejarlo todo, de aportar mi granito de arena para que el objetivo se pueda cumplir y ojalá que obtengamos grandes logros. El argentino también destacó el esfuerzo económico realizado por el club para incorporarlo. Sé que hicieron un esfuerzo económico muy grande para tenerme aquí y eso también me impulsó a que elija a Pumas. Sabía que venía a un club que todos los años pelea por salir campeón y eso en mi carrera siempre lo pongo por delante. Jorge Rualcaba, quien regresa al equipo, expresó su entusiasmo. Desde que llegué, todos mis compañeros, el Prezi, todas las directivas me dieron la confianza y me siento muy feliz. Muy a gusto de estar aquí. Estoy dejando todo de mí. Rubén Duarte, por su parte, señaló su disposición para contribuir al equipo. Ya estoy disponible. Es cierto que en España todo empieza un mes más tarde y por eso he tenido que hacer esa mini pre-temporada de dos semanitas. Y ya, a disposición del míster. Cuando me necesite, donde me necesite, para aportar mi granito de arena. Soy uno más. Soy un hombre de club. Soy un jugador polivalente. Finalmente, Michel Rodríguez expresó su gratitud por la oportunidad de unirse a Pumas. Llegar a Pumas es el logro más importante en mi carrera. Y como dicen, en la vida el tren solamente pasa una vez y es hora de tomarlo. Lo voy a tomar con la mayor responsabilidad posible. Voy a dar de mí lo mejor por ese club, por mis compañeros, por mí. Muy agradecido con el club por la oportunidad que me están dando. Finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.